Llegó la hora y enciendan sus radios, búscate emisor, envuélvete, con la dimensión latina, gente, súbele el volumen. Llegó la hora y enciendan sus radios, búscate emisor, envuélvete, con la dimensión latina, gente, súbele el volumen. Místico, dale porque ya lo que pide es reggaetón, Don Dani, te traje la dimensión y sintoniza, este es para latinos y latinas, con música y noticias, envuélvete, súbele el volumen, súbele para que explote, 101.5 para que se aloque, mi gente, nos quedamos aquí, dimensión latina. Dimensión, crucito, reggaetón. Il es 7 horas, mesdames y messieurs, y 2 minutos y hasta 20 horas del soir, es el son latino de Montréal. Alors, vamos ahora, vamos a comenzar con los remixes de la semana, pero antes de todo, vamos a dirigirnos a la República Dominicana. Vamos a hablar con una persona, justamente, que es parte de este grupo que ha remixado la canción que vamos a escuchar en algunos instantes. Evuélvete, oye, el micrófono, dale. Gracias, oye, Carlos. Sí, oye, hablando un poco de ese tema, de dónde vino la idea, que es una canción que está pegando bastante a través del mundo entero, ¿no? Bueno, mira, la idea es, sucede porque tú sabes que el tema ha gustado mucho aquí. Bueno, en toda Latinoamérica el tema se ha estado metiendo, pero sucede que el tema le faltaba un toque latino, tú sabes, porque el tema, mucha gente no lo comprende, no entiende la letra que dice. Entonces, sucede que un amigo nuestro, que se llama Josué Ulloa, Josué Ulloa vive en Boston. Él me propuso hacer el remix en Mambo, con letra latina, en Stereo Love. Entonces, el proyecto se fue al mando, él me mandó una base musical. Nos invitamos al Perfecto Sin Defecto, el Perfecto Sin Defecto se encuentra en Miami, ahora mismo. Él montó su parte, nos invitamos a Terrier, el Baby del Flow. Es un nuevo artista que está pegando mucho en Latinoamérica, con una serie de temas, que lo pudieron encontrar en todas las páginas de internet, de registro, la más importante del mundo. Me invitamos y luego unos productores de Santo Domingo se unieron al proyecto, hicieron lo que fue la base musical, le dieron su parte a Luis, que había empezado a Josué Ulloa, y luego yo lo terminé, y así se dio el Junte. El Junte es Carlos Secreto, el Perfecto Sin Defecto, y Terrier, el Baby del Flow. La traducción musical, Josué Ulloa, el Sniper, el Animal, Bass Breaker, y al final, Carlos Secreto. Me da un tiempocito que le voy a traducir a la gente aquí en francés. Ok. Carlos, qui nous dit tout simplement qu'il est présentement en réplique dominicaine, l'idée est venue tout simplement, c'est un Josué Ulloa qui vit tout simplement à Boston. Il a eu l'idée, il l'a donné à Carlos Secreto, avec qui on est présentement en train de parler, qui est à Santiago, en réplique dominicaine. Ils ont ensuite demandé à un autre gars, qui est El Perfecto Sin Defecto, qui vit à Miami. Attention, Juste pour les gens qui ne nous suivent pas, on parle de la version remix de Stereo Love. Oui, qui est quand même une très grosse bombe musicale. Alors, on continue, oui, on continue. Oui, ensuite, ils ont invité T. Ryer, el Baby del Flow, de Santo Domingo. Il y avait des gens de Boston, Miami, Santiago, en réplique dominicaine. Et Santo Domingo, qui est complètement incroyable. C'est là qu'on voit maintenant, avec la fusion de l'Internet, ce qui aide vraiment beaucoup. Et ils ont décidé tout simplement de faire une chanson, parce qu'ils voulaient lui donner un petit rythme latin à la chanson. Déjà qu'il y a l'accordéon. Justement, on va demander ça. Carlos. Oui. Ya, el tema original, ya tenía el acordeón, que era como, le daba un toque como de medio vallenato, medio regional. No había un tema así latino, ustedes decidieron hacerlo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo funcionó eso de los derechos? Te tuvieron que hablar con Edward Maya, ¿cómo, cómo funcionó eso? Bueno, la verdad es que ellos en el Internet pueden encontrar la voz, pueden encontrar muestras de Luis, porque a ellos les interesa que el tema se siga diseminando. Realmente nosotros no tuvimos ninguna conversación con esta persona, pero sí le damos el crédito. Y a todas las personas les decimos que es un rédil, que no es, no es directamente oficial, pero es música. O sea, es para que la gente nos informe, nosotros tienen los derechos de ese tema, les pertenecen a Edward Maya y a la otra persona que participa en el tema. Efectivamente, bueno. Pero yo creo que de todas maneras, para él es una manera de promoción increíble y para ustedes también. Y yo creo que esa canción verdaderamente puede pegar bastante, porque el remix está de muy buen, es un muy buen proyecto y todo. Tiene bastante talento la gente que lo está cantando y está muy bien hecho, Carlos. Así que yo creo, la verdad, que esto sí puede pegar bastante y les puede ayudar a todos, ¿no? Yo le agradezco mucho, te agradezco mucho que nos pueda dar la difusión y que nos presente a la gente y que valore nuestro trabajo. Nosotros estamos tratando de darle buena música al mundo y tratando de transmitir lo que es la música que está pegando duro y la música de nosotros, que tenemos talento y queremos que la gente se dé cuenta. Aquí en Santo Domingo el tema está corriendo muy bien, está sonando en muchísimos sitios, en las calles, también está en varios países de Latinoamérica sonando y estamos muy contentos por eso, de verdad. Qué bien, oye, ¿tú tienes una página que quieres decir a la gente antes de terminar MySpace o algo, donde la gente puede escuchar también tus proyectos a ti personalmente? Bueno, sí, mira, las páginas son varias, las páginas por donde las pueden encontrar. Pueden encontrarme por bajandoduro.com Ok. Bajandoduro.com También me pueden encontrar por flohut.net Panicrazy.net Lalata.net Desconectado.com Abusolidical.com Wow. También por todas las demás páginas de reggaetón, la página grande de reggaetón, pueden encontrar nuestra música. Muy bien. Chévere, oye, gracias por estar aquí en el programa de Dimensión Latina. Este, que siga con todos tus proyectos. Para que se mantengan en sintonía con Dimensión Latina, MC & Heavy y Don Danny 101.5 FM Montreal. Callo secreto, ya tú sabes. Aquí va entonces Stereo Love de versión Mambo. Gracias, mi amigo Carlos. I don't want to be another one. I can fix up those lies. Oh baby, baby run, brother run it to you. You won't see me cry, I'm hiding the sight. My heart isn't bread, but I'm smiling for you. Callo secreto. Vivimos una mentira en la cual yo soy feliz Cuando yo toco tu cuerpo, mami, yo siento que estoy pa' mí Porque tu alma y la mía se volverán una algún día Yo sueño con que tú me tomes en serio Porque no puedo con este amor externo Un amor de dos días, nena, la tuya y la mía Tu sonrisa es fingida y yo me vivo la mentira Un amor de dos días, nena, la tuya y la mía Yo voy a enloquecer mañana Así tú ya no estás, 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 estás allá Estás, estás allá I can't fix all those lies Oh baby, baby, I'm running, but I'm running to you You won't see me cry, I'm hiding inside My heart is in pain, but I'm smiling for you Oh baby, I'll try to make the things right I need you more than that when I'm not to reach you Please don't ask me why, just kiss me this night My only dream is about you and I Baby, you Yo sé que soy uno más en tu vida Y que todo eso es solo una mentira Pero no, 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 no Yo no voy a dejarte ir porque me encanta como me torturas y me haces sufrir a mí Es imposible que tú puedas hacer de otro porque te añora mi corazón roto Por más que tú me lastimes sin duda yo vuelvo corriendo a ti Yo soy pa' ti Por eso te quiero pa' mí Aunque yo vive infeliz Dejarte no puedo, que quiero, me muero sin ti Bueno, tu amor anda poco De lágrimas yo me mojo Ya yo me cansé de buscar Tú eres la luz de mis ojos Ya no aguanto más del medio Yo me voy a quitar con tal que tú no pienses Dejarme ya porque si te mi vida ya no vale nada Si yo vuelvo a nacer yo te vuelvo a amar Cause you can't deny, you blow my mind When I touch your body, I feel like losing control Cause you can't deny, you blow my mind When I see you baby, I just don't wanna let go Y es que no puedo negar que me pone a volar Cuando toco tu cuerpo, siento que pierdo el control Y es que no puedo negar que me pone a volar Cuando toco tu cuerpo, siento que pierdo el control Y es que me reflejas de todo lo que veo Cuando veo mi puntero, su silueta que me encuentro Como tú, no voy a encontrar Tú, jamás, jamás Tú, no voy a encontrar Tú, jamás, jamás Carlos Secreto Perfecto, sin defecto Derriere, el pain y el flow Y en el beat, snike el animal Bass break Y la mente más detrás de este hit Josue Ulloa Rap a party studios On the cover records Le doy gracias a Dios Por darme el don Crossover Highball Y José Abur Michael Pidoca Chau 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 ¡Gracias!